En 1954 tuvo su última mudanza al recalar su sede principal en Kalining, que posteriormente pasó a llamarse Teber. Conoce en este video a la Universidad Médica de Teber en Rusia. La universidad fue fundada en 1920 con el nombre de Instituto de Odontología Pública y cambió de sede principal diversas veces durante su historia. Para 1927 fue trasladada a Leningrado desde Petrogrado, la ciudad donde comenzó sus operaciones universitarias. En 1954 tuvo su última mudanza al recalar su sede principal en Kalining, que posteriormente pasó a llamarse Teber. Desde 1994 obtuvo el estatus de Academia Estatal y desde entonces pasó a llamarse Academia Estatal Médica de Teber. En la actualidad cuenta con las facultades de Medicina Odontología Pediatría Enfermería Farmacia Además de la de Postgrados Médicos Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Sueña en grande. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!